Claro que sí, ¿esto es lo que hay que ver? ¡Despide todo el mundo! ¡Venga! ¡Póngale! El número dos de la hojita, Cristo Rey del Universo De una lluvia, ahora Aquí se goza Cristo Rey del Universo Canto la lluvia de la canción Gózate en su presencia Él es como tu rezo ¡Déjalo! ¡Aleluya! ¡Canto nuevo en su honor! ¡Abre tus brazos! ¡Abre tus brazos! ¡Canto la lluvia de la canción en su honor! ¡Déjalo ahora! Cristo Rey del Universo ¡Canta de una canción! ¡Gózate en tu presencia! ¡Gózate en su presencia! ¡Gózate en su presencia! ¡Mueve tu cuerpo! ¡La segunda! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Y glorifica al Señor! Grítale al mundo que Jesús es el rey Grítale fuerte que ellos puedan creer en su amor Grito el rey del universo Cantale una canción Gozate en su presencia La guitarra sin que enciende el tambor De las pandelletas vibren con emoción De ellas melodías canto nuevo en su honor Grito el rey del universo Grito el rey del universo Cantale una canción Gozate Gozate en su presencia Es la resurrección Las intenciones de hoy ¿Qué intención hemos traído? Los difuntos y la difunta ¿Qué intención traemos? Paz del mundo Por los presos Por la patria Por la patria Que tengamos una patria Como la soñó Duarte Una patria para todos y todas No para un burquito solo Amén La salud de todos y todos los enfermos ¿Para qué? Por los vicios ¿Para que haya más vicios o menos vicios? Para que haya menos vicios Ahí está bien ahí Tiene menos vicios La familia Por la juventud Por la juventud Por los desposeídos Por los niños Para que crezcan sanos Para que tengamos una justicia digna Que se le aplica a todo el mundo No solamente a los chiquitos ¿Qué le toca a Danilo que suelta esa silla? ¿Qué le toca a Danilo que suelta esa silla? ¿Qué le toca a Danilo que suelta esa silla? Yo creo que la suelta hace mucho Yo no me he dado cuenta Pero no importa que la suelta Pero no importa que la suelta Por Rafi Para que Dios lo siga iluminando En ese proyecto que tiene De rescatar la patria Para que sea yo que lo ponga ¿Qué más? ¿Por qué? Esos dinosaurios que están acabando con el país Son muchos dinosaurios Bien Baja tu cabeza Baja tu cabeza Y ahora preséntale tu intención La que tu trajiste hoy Nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¿No le escuché? Nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Jesús Que es el Rey de las naciones Que lo hemos clamado hoy Como nuestro Rey Este con cada uno de ustedes Bajamos nuestras cabezas Indicando que no somos dignos Ni dignas de estar aquí hoy Dios nos ha traído Y le decimos al Padre hoy Que nos perdone todas las veces Que hemos tenido otros Reyes Diferentes a Él Que hemos aclamado al dinero Como nuestro Rey fundamental Que hemos aclamado al poder Como nuestro Rey fundamental Que hemos aclamado La justicia Y no es nuestro Rey Y que nos hemos desviado Del Reino Del Reino Del Reinado de Jesús Y dile Padre perdóname Padre purifícame Limpia mi corazón Levantamos nuestras cabezas Y decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho Pensamiento Palabra O reino Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a los tres hermanos Que crecerá por mi Ante Dios Levanten sus manos Y digan conmigo Padre bueno Padre bueno Padre misericordioso Si es tu voluntad Si lo merecemos Por favor Lávanos Purifícanos De nuestros pecados Y faltas Amén Hoy perdóname Hoy por siempre Lo cantamos Hoy perdóname Hoy por siempre Sin mirar las mentiras Lo vacío de nuestras vidas Nuestra falta de amor y caridad Hoy perdóname Hoy Hoy por siempre Vamos a verlo A ver lo que he caído Que de ti siempre haya huido Hoy el grito ha arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Y ahí mismo, gloria a ti por siempre Con el aplausito, maestro, ¿cómo va ese? Por siempre, por siempre Gloria a ti por siempre Por siempre ¡Otra vez! Gloria a ti por siempre Por siempre, por siempre Gloria a ti por siempre Por siempre Por siempre Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti V Autob bible Vuelvo a ti Que vuelvo a ti Dice mi al al mar La gloria La gloria del Señor Gloria a ti por siempre Por siempre Por siempre Gloria a ti por siempre, por siempre, amén. Gloria a ti por siempre, por siempre, amén. Siempre cantaré, siempre alabaré. Las maravillas de Dios, la gloria del Señor. Gloria a ti por siempre, por siempre, por siempre. Gloria a ti por siempre, por siempre, amén. Gloria a ti por siempre, por siempre, por siempre. Gloria a ti por siempre, por siempre, amén. Hacemos un momentito de oración. Cada uno, dígaselo a Jesús que el reinado es de él. Y que él reine en el mundo. Porque la problemática es que hemos sacado a Dios del mundo. Y el día que volvamos a él como único rey, tendremos una política diferente, una iglesia diferente, una vida diferente, una familia diferente. Levanten sus manos y digan conmigo. Señor Dios del universo, Cristo único, verdadero, justo, intachable, rey del universo. Hoy te proclamamos a ti como único rey verdadero. Y prometemos ser buenos ciudadanos de ese reino donde hay justicia, paz, comida en abundancia para todos. El reino de la verdad, de la paz y la justicia. Que llegue a nuestro mundo y que nosotros y nosotras disfrutemos de él. Lo pedimos a nombre de Jesús, rey verdadero, que está junto a Dios y en medio de su pueblo. Y él vive y reina para siempre. Amén. ¿Pueden sentarse? Ahora vamos a escuchar la lectura. Llega eso, el mío, llega ya. Vamos a ver, venga. La primera lectura, busquen la hojita, está la hojita ahí. La hojita para que la sigan. Si uno se equivoca, ustedes lo pueden leer bien. ¿Para que se parte de todo esto? ¿Se recuerda a la señora que vino aquí? Lectura del libro del Deuteronomio. Dice, lectura del libro del demonio. ¿Qué coña? ¿Y que cuando el demonio tiene un libro que lea? Gente, gente, atento, atento. Vinieron de todas las tribus de Israel. Vinieron de todas las provincias del país para nosotros. Y miren, aquí, hoy, queremos proclamar y tener a Jesús. Y decírselo. La primera lectura lo dice. Vinieron todos los sacerdotes y proclamaron a David como rey. Hoy nosotros no proclamamos a David ni a nadie como rey, sino a quién. A Cristo. ¿A quién? A Cristo. ¿Por qué dicen a Cristo? No, digan a Cristo con entusiasmo. ¿A quién proclamamos con rey? A Cristo. Ya, punto. ¿Escuchemos la primera lectura? Venga FIFA. Yo creo que se llega más para acá. No, 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 no. Ese no sale un señor Iván. Ah, que lo está pisando. Ya, tú eres. Lo descubrimos. Dios mío. Dios mío. La primera lectura está tomada del libro de Samuel. En el capítulo 5. Ya siento ahí. Este es el mío. Este es el mío. Yabed. Yabed te ha dicho. Tú apacentarás a mi pueblo Israel. Tú serás el caudillo de Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel donde vivían. A Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón. En presencia de Yabed, y murieron a David como rey de Israel. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, vamos a hacer un pacto hoy. ¿Con un pacto con quién? Con Dios. Con Dios. ¿Con quién hacemos el pacto? Con Dios. Y proclamamos a quién como rey. A Cristo. Vamos a cantar entonces. Qué alegría cuando me dijeron. Vamos a la casa del Señor. Ahí están, miren los guintas. No están completos porque lo sabemos. Ya están. Vamos a la casa del Señor. Ya están. Ya están visando nuestros pies. Los dares Jerusalén. Jerusalén. Esta frutada como ciudad que no va a pasar La casa suben las tribus, las tribus del Señor Y alegría cuando me dijeron Cuando vamos a la casa del Señor Y alegría cuando nuestros pies Nos sobran el Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor Que ya están los tribunales de justicia En el palacio de Dios Agradecen los tribunales de justicia Y alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Los sobran el Jerusalén Según la costumbre de Israel Desean la paz a Jerusalén Vivan seguros los que te han dado ¡Haya paz! ¡Haya paz! Dentro de tus curos En tus palacios seguridad Y alegría cuando me dijeron ¡Haya paz! ¡Haya paz! ¡Haya paz! ¡Haya paz! ¡Haya paz! participa en la herencia de los santos, dice, nos libró del poder de las tinieblas, del poder de las tinieblas nos libró, óigame, dice, por encima de toda potestad puso a Jesús, escuchemos, venga, que va a leer en la segunda lectura, venga Vicente, Vicente se está preparando para ser regidor del pueblo, así que qué bueno, dele para allá la segunda lectura está tomada del libro de la carta a los colonicenses, capítulo 1, verso del 12 al 20, gracias al padre que os ha hecho acto para participar en la herencia de los santos en la luz, él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados, él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él, él existe con anterioridad a todo y todo tiene en él su consistencia, él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia, él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que sea él el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud y reconciliar, reconciliar con él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos, palabra de Dios Señor, entonces busquen la hojita de canto, el número uno, a ver si le podemos cantar, el número uno, Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre nuestro rey. Cristo ayer, Cristo, Cristo siempre me doy. Vamos con toro, vamos con toro. Cristo ayer, Cristo, Cristo siempre me doy. Ahora sí, dígalo. Cristo ayer, Cristo, Cristo siempre es nuestro rey. Puerta azul, puerta ciudad, y por mí quisiera entrar. Salvación le encontrará, porque siempre, siempre, siempre soy su rey. Digo ahora, Cristo ayer, Cristo, Cristo siempre es nuestro rey. Otra vez, Cristo ayer, Cristo, Cristo siempre es nuestro rey. Dejemos la lección del Evangelio, el texto del Evangelio. El Señor, pómese de pie, por favor. El Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. Estaba el pueblo mirando. Los magistrados hacían muecas diciendo, A otro salvó, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, y acercándose, le ofrecieron vinagre, y le decían, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción que decía, Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores colgados le insultaba, ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciéndole, Este, es que no temes a Dios. Tú que sufres la misma condena, Y nosotros con razón, Porque, Porque nos hemos merecido, Lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, Este no ha hecho nada. Y decía Jesús, Le decía Jesús, Acuérdate de mí, Cuando vengas, Vayas a tu reino. Y Jesús le dijo, Te lo aseguro, Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué fue lo que le aseguró? Que lo vengas conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo ayer, Cristo, Cristo siempre es nuestro reino. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre es nuestro reino. Abre, déjame, déjame, déjame. Siento, se siente hermano. Abre, abre. ¿De qué era la fiesta? Como rey. ¿De quién? Como rey. Entonces, ¿qué es lo que decimos, que proclamamos hoy a Jesús como? Como rey. ¿Cómo qué? Como nuestro rey. ¿Cómo qué? Nuestro único rey. ¿Cómo que lo proclamamos? Como nuestro único rey. Nuestro único rey. Nuestro único rey. Bueno, ustedes saben, por la historia, que menos mal que esa cosa ya de los reinados han desaparecido. Algunos sitios quedan, algunas naciones quedan, la cosa de los reinados. Bueno, ustedes saben qué. Entonces, yo solamente quiero decir dos cosas hoy. El primero, el estilo de Reynard de Jesús. ¿Qué diferencia? Totalmente diferente. Y la comparación es, nosotros no hemos tenido la oportunidad de este tipo de cosas, pero sí, de gobernantes que se creen que son reyes. Ustedes ven que, por ejemplo, cuando el presidente o algún funcionario es importante va a un sitio, lo primero es que hasta en las calles la gente tiene que quitarse la calle como si no fueran dueños del país. ¿No puede ser? Tú eres uno más. Y pasa con una sirena y tú eres un cliente escondese y estás a un lado o quitarse. Y ustedes saben, yo vivía la experiencia cuando estaba en Cristo Rey de que cuando estábamos en Cristo Rey una vez, bueno, allá fue Hipólito, allá fue Leonel, por allá pasaron todo. Y entonces, cuando yo iba allá antes de llegar, una semana antes mandaban a gente de la seguridad para ver dónde lo iban a sentar con... Y mira, la Sanfria se entró en un trombo. ¿Ven dónde le iban a sentar? Buscar una silla presidencial, una silla, una silla importante para ponerla allá. Yo me quedo más así con la boca abierta. ¿Por qué? Porque yo vengo de otro concepto diferente. Jesús, el día que lo proclamaron Rey, fue allá en Jerusalén y él no iba montado ni en una jipeta, ni en una parfanda, ni en una pasola de esa grande, sino que fue montado en un burro. Amén. Y entonces, entonces, ese hombre con esa humildad era irresistible. La gente no se resistió. Y entonces, todo el que veía ese hombre con ese, así, imponente y con esa certeza, con esa seguridad de lo que él era, miren, imagínense, en medio de todo el mundazo. Óigame, la gente no se resistió. Y el que tenía una capa se la quitaba y la ponía cuando iba a pasar. Y el que tenía ramos, se lo ponía. Y lo único que decían era, este es Jesús, el rey de los judíos. Porque ellos pensaban que era el rey de los judíos. Pero, ¿a quién se le ocurría entrar en una ciudad como Jerusalén la más importante? Entrar de que en Santo Domingo de que montar un burro. Todo el mundo se va a reír. Y Jesús, Jesús nos dijo y nos enseñó que ser político, que ser rey, que gobernar es servicio. Porque él había dicho que quien no vive para servir nos sigue para vivir. Quien no vive para servir no es qué? Nos sigue para vivir. Y ahí está la clave. Por lo tanto, hoy queremos políticos que sean capaces de qué? De servir a su pueblo. Políticos que estén al servicio de quién? Del pueblo. Del bolsillo. Al servicio de quién? Del pueblo. Queremos políticos que bajen dónde? Que bajen dónde? Al pueblo. Es lo que queremos. De lo contrario, esto se fue a pique y ustedes lo saben mejor que yo. Por lo tanto, claro, que yo conozco también la historia. Se lo voy a decir. Es un cuento. Después, si ustedes graban esto y dicen que yo dije esto, yo voy a decir que yo lo dije esto, que lo voy a decir. Pedro, Pedro, la iglesia, Pedro llevó a Jesús y le invitó a dar un paseo por allá, por el Vaticano y por todos esos sitios. Y le dice, mira, maestro, cuánta grandeza, miren cuánto lujo, cuánto vehículo de lujo, miren, esta cosa ha crecido mucho y Jesús se llevaba la mano a la cabeza y pensaba que eso lo comencé yo en Jerusalén montando un burriquito y pensar que eso lo comencé y mira dónde usted lo ha llevado. Pero con Duarte fue lo mismo. Duarte comenzó con tres gentes. Con tres gentes y echó a los cristianos de aquí y hoy estamos invadidos. ¿Ves? Entonces, entonces, nosotros, ¿qué nos hace falta a los dos? Volver al pensamiento de Jesús y que los políticos ¿qué? Imiten el pensamiento de Jesús. De eso se trata hoy. Que sean reyes, pero reyes como fue Jesús. Rey humilde, rey al servicio de los más pobres, rey que practicaba la justicia, rey que no comía solo, sino un rey que. Lo del pan, el pan, cinco panes y un, y tres pejecitos. Y dice, dice, y le dice todavía la por, y por lo que eso para tanta gente. ¿Y qué dijo Jesús? Guárdalo para que después nosotros lo comandamos. No, ¿qué dijo? Repártanse a la gente. ¿Qué fue que dijo? Repártanse a la gente. ¿Qué fue lo que dijo? Repártanse a la gente. Un rey así. Segundo, para yo terminar, que ustedes puedan hablar también, que quien quieran pueda hablar. Segundo, la imagen. Hay dos imágenes para la fiesta de hoy que son esenciales. Nuna, miren a Nuna, ya se está en esa silla. Esa es Nuna, miren, aquella. Una silla, un trono. Pilato está sentado ahí en ese trono. Ay, no. No, no, Nuna, una historia. Pilato ya sentado en el trono. Es que Nuna después dice, no vuelve para acá. No vuelve, no vuelve. No es bravo. Pilato sentado en el trono. Tílale, pon la corona, venga. caigo ya. ¿Esta es la Nuna? No, posa la Nuna. Posa Nuna, que te sosten en el trono. Una corona. ¿Pero de qué era la corona? De oro. De oro. Ey. Un palo. Un callado, pero un callado, que es 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 un callado, un callado como Najayo. No encuentro nada de Najayo. O como, saqueo, ¿qué era saqueo? Saqueo, pero va a tomar dos brazos. Un tigreazo. Por eso le llamamos saqueo, porque saqueaba a todo el mundo. ¡Ey! Un callado en la mano. Ey. Los brazos cruzados, así, mirando a todo el mundo. Y Jesús. Y Jesús. Sangrando. Una corona. De espíritu. Un palo en la mano. Ey. ¿Quién era, en ese momento, en esa escena del evangelio, el rey del daro para el mundo? Pilato. ¿Era Pilato? Pero, ¿Quién era el rey verdadero? Porque, oigan, oigan hasta las imágenes. Lo que pasa es, nosotros locura, no somos capaces de interpretar. Pilato estaba sentado, el que está sentado, no tiene, no tiene, no tiene poder. Jesús estaba de pie, con una corona en la cabeza, que era la corona del sufrimiento del pueblo, del dolor, del maltrato, del hambre, de la injusticia, de la falta de educación, del desempleo, de los profesores, ahí con aulas, con 60 muchachos que no se pueden. Ahí, pero aguantando la vaina de pie, no sentado, pulándose a la gente. ¿Quién era el rey verdadero? Jesús. Por eso, entonces, vamos a cantárselo. Búsquelo, yo a mí, mira. Tú estás aquí. Búsquelo ahí. El número 4, búsquelo. Vamos a cantárselo. Tú estás aquí. Y estás de pie, hoy. No estás sentado, con una corona. Estás de pie, sufriendo, como sufre el pueblo. Cállese sentadito y cantémoslo. El número 4, tú estás aquí. ¡Búsquelo!